Están acostados. Están entre huesos y tal. Y luego... No se fue para el hueso. Pero lo que me hacía es. Nunca se veía. Y por lo que... Ya se ve. No se veía. Y dice que andan malos. Y lo hacemos bien. Y luego... No, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué? ¿Qué? La ciudad de México Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Julio, sube, sube. Con él, Raúl. Con él, Raúl. Ahí, regrésate, regrésate. Bueno, a ver. Dile, 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 dile. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ahí otra vez. Guay. Ahí en media. Tranquilo. Tranquilo. Julio. ¿Tú ya está a mí? Bien. Ahí está, ahí está Raúl. Ahí está Raúl. Ábrete para acá, Raúl. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Tranquilo. Tranquilo. No te diga a nadie. Ahí, ábrete, ábrete. Tranquilo, Luis. Tranquilo. Tranquilo. No, 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 no. No pueden hacer esos pases. Pases cortos. Tú ya está a mí, sal. Buenas. depois. Eeehhh. tienen ganos tigres. Ya es様 de ganar el contraído. Vencer a la agarrama. Por qué me mete el equipo de ojos en estrechas. Ya, ya, ya. У Pero a ver. Sí, no, ya. El capi Julio Y está calazón Buena, buena El control va a salir un poco Allá atrás, la marra Ciérralo ya, ciérralo ¡Oh! 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 No me dejes de slip ir ¡Miren el pelo! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Van! 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 ¡Está bien, Lick, bien! ¡Bien! ¡No va a venir la массa a abajo! Con una capa, se ha tirado con la mano Ahí está Raúl Julio, ahí está Raúl Háblale Bien Raúl, tranquilo Bien Ay, ay, ay Todo bueno Raúl, todo bueno Así es Tuya Raúl, tuya Buena Raúl, ahí, ahí, ahí Julio, sube, ahí en medio Papá Ey Sammy, necesitas salir papi Buena, buena Ahí está, ahí está Báñase, báñase No, váñase Hoy está bien, segundo tiempo Tranquilo Raúl, aguanta, aguanta Ahí está Raúl, ahí está Raúl Háblales, háblales papi A ver si pase Acá Venga Adiós Vamos, Maikino Salve Salve Raúl Bueno, Maikino Venga, ahí Venga, tío Venga, tío Venga 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 quédate con él Raúl también atento mira, acá atrás la barrera, la barrera la barrera la barrera mando, mando, mando ahí escucha el chacupón bien, Julio, está bien ven, ven ven, ven no pasa nada además se me van a copiar híjole oye, checo, ¿y si te soban? no, no se soban no ah, ok voy a sobar tobillos espalda sin querer voy a tomar más si no sabes tranquilo tranquilo, Sammy, háblale no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no regale, de primera lig bien, lig bien de la vía bien no, no, no no, no no, no, no no, no no, no 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 Gracias.